Buenas tardes, buenos días y buenas noches preciosa gente de Ozon, mi nombre es Black Game y les traigo nuevamente un nuevo episodio de Transistor. ¿Por qué? Porque puedo, weón. ¿Por qué no? Así que vamos a continuar. Estoy tratando de leer un poco, mientras, en el intento, dentro de los episodios, sobre un poco la historia de Cloudbank. Y aparentemente hay una especie de revolución o alguna cuestión así. Y parece que Red era como una música a la que culpaban de que se estuvieran revelando las masas, weón. O sea que es algo interesante, aunque me distingue que Red no tiene nada que ver con el tema, no sé. What, 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 ¿se pegó como unos segundos? Mi coger, ¿qué pasa en la taquilla? A ver, ¿qué hay en esta información en este terminal? Incidente en el conjunto de acción. Oh, esto fue lo que pasó recién seguramente. El popular escenario de eventos al aire libre de Goldwock ha sido evacuado. A ver. Ya, las 1.17. Ni se menciona a la camarata. Pero, ¿qué es la camarata, weón? Eso es lo que no entiendo. ¿La camarata son los buenas que están a cargo de los robots que me están atacando? Una vez concluidos todos los espectáculos en directo programados, el OBC recibió varios informes independientes acerca de actividad sospechosa en el popular pabellón de conciertos. Las autoridades están analizando informes que indican que al menos dos personas resultaron en heridas de gravedad. Una de las cuales podía haber sido red. La cabeza del cuartel. ¿La cabeza del cuartel? Hmm. O sea que parece que sí tenía un poder revolucionario, aparentemente. A ver, seguimos aquí por un momento, tranquilos. Ya. ¿Por qué me dicen datos que no importan como estacionamiento disponible o gente en la fila? Claramente no hay gente en la fila porque no hay nadie de vivo en esta wea de país, planeta, ciudad, weón, lo que sea. A ver. Oh, más paromas, huyendo. Oh, qué bonito. Otro río más. Es tan bonito este juego. Bueno. Oh, ¿esto es el conjunto vacío? Pensé que el conjunto vacío era donde estaba antes. Oh, tuve que salir de conjunto vacío para ir allá. Tres menciones, a ver. No, sí. No, no vale la pena ver eso. Aparentemente tuve más espectáculos antes de esto. Sí, aquí aparentemente estoy llegando a donde era la presentación que tuve antes, ¿no? ¿Y por qué perdí el control de mis habilidades? Weón. Weón. ¿Ya? ¿Cómo que? ¿Y es el micrófono? Oh, ¿quién cito yo? Oh. Qué lindo, güey. ¿Ya era por posicionar el tab para tener el día siempre? ¿No? ¿O sí? Ok, a ver. ¡Anoche ya! Al fin tengo un poco de historia. Al fin me voy a saber lo que pasó. ¿Ya? Wow. ¿Y este encuentro de paz? Espera. Como que Ibarrio Weón es con el mismo símbolo. ¿Es el símbolo de la camarada o no? Oh, y los güeyes tiraron la espada hacia ahí a Red. Ah, y el compadre que estaba muerto es el guón que la protegió. Ah, y el compadre que estaba muerto al principio del juego no era como un esposo o algo así, sino que era como el guón que la protegió a Red, güey. ¿Qué es eso? ¿Dónde estamos? ¡Wow! Ya. Oh. ¿Y tú con el vestido o no? Imagínate un puente Fairview. ¿Ya? Ahí está. Ahí, ahí tú lo miras al principio. Oh. Ya, ya entiendo. Oh. La espada se llama Transistor. Wow. Ah, y el güey quedó encerrado en la espada. Bueno, ya. Y ahí partió el juego. ¿Dónde está? Dónde está. Ah, y ahí es cuando descubrió que estaba muerto. Oh, ok. Ya, ya estoy entendiendo un poco. Ya, entonces los compadres de la cámara de así son los buenos que controlan los robots. Shusha. ¿Raisita? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Es un robot? ¿Qué onda? Sí. ¡Wow! ¡Es una jefe! ¡Es una jefe! ¡Don Rabio! ¡No esperaba esto! ¡No esperaba que partiera! ¡No esperaba partiera! ¡No soy yo con una jefe! ¿Puedo usar el Spark a distancia? ¿En serio? ¿Puedo usar el Spark a distancia? ¿Sólo hasta ahora sí que puedo usar el Spark a distancia? ¡Maldita sea juego! ¡No! ¡Chao! ¡Fuera! ¡No esperaba! A ver. Sí, sí, ya se volvió loca. ¡Oh, suave! Creo que voy a esperar a que termine el movimiento antes de hacer cualquier cosa. A ver, vamos a saltar doble yunt para acá. Y después la misma combi. Y se iba hacia afuera. Aparentemente es una jefe, pero no es muy difícil. ¿Cómo te atreves? ¡Me atrevo, po, hueónada! ¿Qué me voy a hacer? Ustedes me cagaron y yo me las cago a ustedes. Así funciona esta hueá. Perras. Listo. Era ahí. ¡Bum! ¡Sale, conchito, madre! Solamente querían mi ayuda. Conchito, madre. ¡Sorra, culiado! ¡No esperaba eso! Con razón de jefe, ya. El tema es que ahora... Es que en mala posición porque voy a tener que escapar hacia donde está el hierbajo. ¿No? Y esto implica... Que voy a quedar en mala posición. Pero menos puedo recuperar las células. Una, dos... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Hueona rápida! ¡Dos ataques, en serio! ¡Sorra, culiado! A ver, calmao. Ya vamos a primero a recuperar eso. Fuera. Y la célula... Y la célula no me da un poco de vida, según yo, sí. ¡Ah, se aturó con una pared! ¡Hermoso! ¿No le pegué a los tres? ¿En serio? ¿Qué baja? Entonces, a lo mejor con doble chispa? ¿O con una chispa nomás? ¡No! ¡Puta la weá! A ver, vamos a acomodarnos y a él le pego a los tres. ¡Oh, qué bello! Ya. ¡Pum! ¡Fuera! ¿Y ahora? ¿Así parece? ¡Quédate, dorado con la pared, saco weá! No, a ver, entonces, lo que vamos a hacer es acercarnos con un jaunt hacia acá, otro jaunt hacia allá, brecha, spark y salir hacia afuera. Listo. ¡Mira, mira! ¡Pum! ¡Puta la weá! No fue el ataque a la espalda. Ya. Ahora tengo que aguantar un poco. Bueno, la weá no puede atacarme a través de las paredes, aparentemente. Eso me conviene a mí. No, no quiero que... No quiero que vayan a estar allá, weá no. No, solamente ahí. Sí, sí. El ataque para la espalda y un spark para estar seguros. No, hacer que le aparezca de nuevo a la weá no. Le dije que estaría sola. Pero no estaba sola. Me imagino que iba a tener una siguiente reaparición. Ah, pero weá, ¿en serio es el animador? Aunque me pregunto, ¿qué pasaría? ¿Qué pasaría? Si mando un switch al animador. ¡Oh, sí! ¡Papex! Ok. Ahora tengo motivos para no pelearme al animador. Y aquí si lo controlo con el switch. Soy el gran beneficio de eso. A ver. Vamos a hacer doble bridge. No, 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 no. Un yont. Otra derecha. Y no me queda nada de tiempo. Así que vamos a tirar otro switch. ¡No! ¡Mierda! Si no doble switch cancelo el control. ¡Maldita sea! No esperaba eso. No esperaba que funcione así. ¡Ah! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Tengo miedo! Me queda la mitad de la vida y puedo morir fácilmente. Doble yont. Hay dos animadores. Ok. Ya creo que estoy seguro. ¡Anímame! ¡Anímame! Vamos, por favor, vamos. Por favor, dame animación. Finación buena. Ya. Y ahora se va a descontrolar el otro. Me sigue dando risa. Y vamos a pegarle a una derecha civil. ¡Ah, ven! ¡Escudo! Y ahora tengo que matar a uno de los dos. Tengo que sí o sí matar a uno de los dos porque si no me va a ir a la suya. ¡No! Vamos a sacar, saca, quita el switch. Y está el cachorro al otro lado. Si es el cuen que me está complicando un poco ahora. Porque también voy a perder el control del auto animador. Decisiones, decisiones. Si, voy a tomar el control acá. Avanzar al sexto lado. Y esquivar. Esquivar, esquivar. Para aguantar un poco el... Para aguantar un poco la guía. O sea, para aguantar un poco el tiempo hasta que tenga el control. La forma de poder... Eh... Pitarme a... A civil. No. Ahí sí. Así me pitió la animación. Y... Y... ¡Boom! Chau animadora. Tengo escudo, no puedes tocarme. No puedes tocarme. Te-ni-ni-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti-ti. Ya. Otra animación y otra derecha para ti. Por favor. Dame, dame, dame tu calor, weón. Ya Y otra derecha Creo que voy a pasar a pegar al otro socio con la derecha Ah, pero mejor porque Cagué el switch Y lo tiré contra una pared ¡Hueona! ¡Para atravesarla! ¡Atravesarla, weá! ¡Atravesó la barrera! ¡Perra culia! Mierda, creo que puedo morir aquí Y no me agrada la idea de morir No me agrada para nada ¡Sale rápido, weára! Ya ¡Uf, uf, 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 uf! ¡Uf, uf, weón! ¡Uf, weón! Vamos a dar un jump para acá El tema es que no me lo piteo con el spark Ah, sí, me lo piteo Ya, sube ¿Se puede pitearme uno, weón? Mejor Mierda, ¿no fue suficiente? Ah, sí fue suficiente Sube ¡Bum! Y ahora, hacer tiempo un poco Y ahora necesito pitearme seel ¿Dónde está seel? ¡Está la chucha, weón! ¿Estás tenemos que acelerar esto? Ya Entonces tengo que mandar acá Y hacer un switch Pero no puedo mandar la brecha al tiro Porque necesito un tiempo Para que el switch Mande el escudo hacia mí Y ahora sí puedo Ah, bueno, ahora no puedo Porque Vendí esto Ya, vamos Falta poco, falta poco ¿No es mía? ¿La voz? No sé ¿La espada? ¡Bum! Y ahora tengo que tener mucho cuidado Porque esta buena me pide en cualquier momento Oh, weón Ya ¡Muere! ¡Muere, weón! No, ¿en serio? Oh, no Vamos a la selva, a la selva, a la selva Oh, weón Está muriendo la socia ¿Qué onda? ¿Tengo que terminar de matarla? ¡Parece que tengo que terminar de matarla! ¡Muera! Igual me ha causado muchos problemas Así que creo que Chao, weón ¡Muere, perra! ¡Muere, simbolo! En fin, podríamos estar ¿Qué? Hola, simbolo Oh ¡Oh! Vamos a ir derechamente Contra la camerata, weón ¡Oh! Civil, culiada, weón Media pelea El rostro es civil Ayuda A ver Invoca a un amigo Para odiar al usuario ¡Oh! O sea que Con la habilidad de civil Un momento Esta es la habilidad Por su vida, Daniel Esta no es la habilidad de civil Perdón Con la habilidad nueva Puedo derechamente invocar A un nuevo weón ¿Y esto? Autentificador Permiso entrar por puertas traseras Ok Ya ¡Woohoo! Nos vamos al centro Señores No estoy entendiendo nada Pero no importa Ya todo tendrá sentido Espero Ahora deberíamos buscar un punto guardado Debería haber un punto guardado Por aquí cerca ¿No? Ojalá Pú, weón Ya Bueno, estimados osomnautas Yo Lo dejo hasta aquí Así que Les pido Que si les gustó el video También pueden revisar mi canal Donde también subo Otro tipo de let's plays Que son entretenidos y bonitos También vean los videos Del CADI Y los podcasts Y todo Y también métanse la recta Que también es Algo que Es lo que metemos mucho cariño Así que Sin nada más que añadir Mi nombre es Black Game Y nos vemos en Una próxima entrega Hasta entonces ¡Chau!